¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos un nuevo vocabulario en inglés. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡104! ¡104! ¡104! ¡105! ¡106! ¡106! ¡107! ¡107! ¡108! ¡108! ¡108! ¡109! ¡109! ¡110! ¡110! ¡110! ¡111! ¡111! ¡112! ¡112! ¡112! ¡113! ¡113! 113, 114, 114, 115, 115, 116, 116, 117, 117, 117, 118, 118, 118. 118, 119, 119, 120, 120, 120. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!